Música Siguiendo con su trayecto por la región Arequipa, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, llegó hasta el distrito de Cibayo, en la provincia de Cayoma, para inaugurar tres cursos de construcción, con el objetivo de capacitar a los pobladores y pobladoras del lugar. En la ceremonia participó el presidente ejecutivo del SENCICO, el magíster Roger Gaviria Johansson, quien señaló el compromiso de la entidad de seguir capacitando e innovando en el rubro de la construcción. Muy orgulloso de estar acá presente con todos ustedes, para poder inaugurar estos cursos presidenciales, que van a ser de mucha utilidad para su población, que son curso de vigías, curso de encofrado, o ingeniería para edificaciones básicas, y el curso de aveniría para edificaciones básicas, los cuales van a ser de mucha utilidad para la población de este bello distrito. Las capacitaciones, los ESLs, la escuela, estén más cerca de la población. A los beneficiarios, se les hizo entrega de diferentes packs educativos, para que puedan llevar sus capacitaciones de la mejor manera posible. También se hicieron presentes el alcalde del Dedecaialli, el señor Josué Valdivia, y el secretario general de trabajadores de la provincia de Cayoma, el señor Godofredo Quispe. El SENCICO se comprometió a brindar las capacitaciones solicitadas, por las autoridades en los distintos distritos de Cayoma, en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Además, este último se comprometió a promocionar, motivar y dar las facilidades a sus agremiados, para que se capaciten y certifiquen en los diversos programas. El SENCICO sigue firme en su misión de capacitar a trabajadores en la industria de la construcción civil, contando con más de 20 cursos presenciales y virtuales en su programación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.